Oye, oye, Josué, mira, todo acorde con la canción de Sangre de Inés, qué bonita, qué bonita pintura, ¿quién te la hizo esa pintura? Mira, esta pintura es un regalo que me hizo mi amigo el Lobo Gris, a quien pues admiro y respeto y he saludado a su familia allá en Phoenix, en Arizona. Y él fue el que me hizo esta pintura y me lo regaló. Pues desde aquí un saludo muy efusivo a la familia de mi buen amigo el Lobo Gris, que es amigo del programa y precisamente tenemos pendiente grabarle un programa. Pero desde aquí a mi Lobo Gris, que todo un artista, así como Josué, para las composiciones y para cantar, en mi Lobo Gris, pues para hacer estas bonitas pinturas. Cántame un pedacito del que ahorita que estabas cantando, la de sangre de indio, el pedazo que te faltó. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó, no ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Y la piel de bronce que tengo es herencia de mi padre. Y este corazón que siento, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre. Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre. Ayer, que bonito, que bonito. Pues tienes muchos reconocimientos y vamos a recorrer, pues aquí estamos en tu casa y pues todos los rincones, en cualquier rincón de tu casa, hay un reconocimiento. Esta es tu oficina, pero acá abajo también tienes trofeos y tienes, pues tan bonita que está tu casa, por eso me gusta venir. No le cambie, vamos, vamos hacia abajo para presentarle todos los reconocimientos que tiene Josué en su trayectoria. 49 años, 45 años de trayectoria. No le cambie este suborama, ¿Quién es? Conoje Lazio, que soy yo y Josué. Que soy yo, que soy yo.